Música Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como... No, Choppy, vale Hoy tengo el skin de Killer Creeper Aunque ya sabéis que Choppy está en mí Y viceversa, en fin He hecho bastantes cosas hace tiempo que no grabo esta serie Bailando con Creepers Y bueno, pues vamos a hacer algo bastante épico Y es un viaje Las vacas las he puesto antes Y como veis, pues están pequeñas No puedo matarlas ahora mismo Bueno, pues he hecho bastantes cosillas fuera de cámara Como por ejemplo estos picos de eficiencia 5 Aquí los tenéis todos, son nuevos Los acabo de hacer hace poco Y más cosillas he hecho He preparado toda la armadura Bueno, casi toda porque me pedían muchísimos niveles He conseguido un montón de dirt Bueno, vamos a ver aquí un momento Aquí creo que hay dirt Bueno, tengo otra cabeza de Ritz por aquí Y dirt, a ver Deja de ver Bueno, sí, tengo más dirt Y vale, tengo un montón de cosas más Pero en este capítulo no vamos a hacer nada Que viene siendo estético Vamos a hacer un viaje Antes de irme, eso sí Lo que quiero hacer es quitar eso Porque el molino ya está acabado No sé si lo habéis visto en el capítulo anterior Ya no sé ni lo que demonios hice en el capítulo anterior Pero vamos a coger el pico de Siltouch mismo Y vamos a picar esto Vamos a picar esto Bueno, tengo aquí dos aldeanos Aquí Tengo dos aldeanillos Vale Y bueno, pues vamos a darle caña a esto todo Voy a quitar todas estas vías Porque la verdad Me molestan bastante ya Entonces vamos a ir por aquí Y desde aquí la vamos a quitar para atrás No creo que haga la segunda planta de esto Así que voy a quitar esto Directamente y ya está Vamos a quitarlo así Y bueno, vamos a quitarlo aquí todo seguido Y después ya va a jugar el recojo Porque sinceramente no voy a tirar Aunque podría tirarme Y eso de ahí ya lo quitaría algún día La que sube para allí Porque es que quería hacer la otra cápsula De la granja de hierro Pero sinceramente me amarga demasiado Y prefiero hacer otras cosas Como por ejemplo una granja de slimes Que la empezaré pues en algún día Como también dije que iba a empezar a otras cosas En fin, ya la empezaré algún día También tengo que encantar una caña de pescar Para ver si tengo suerte y consigo name tags Para ponerle name tags a todos estos bichos Que hay por aquí Y más cosillas En fin, vamos a darle un poco de caña A ver, a quitar esto Así, Dios mío Me encanta quitar esto de una maldita vez Porque estorbaba bastante Sinceramente estorbaba mucho Y chicos, en este capítulo Vamos a hacer un viaje bastante inesperado ¿Y hacia dónde vamos a ir? Pues vamos a ir hacia allá Porque mira, he estado revisando las coordenadas Y solo me queda aquel sitio para ir Bueno, yo creo que esto así está bien Y espero que estén aquí los aldeanos Porque a mí a veces que me desaparecen Los malditos aldeanos cuando los dejo aquí Pero creo que eran porque los mataban los zombies Y creo que este de aquí No lo han matado Pero bueno, en fin Vamos a coger todo esto un segundo Disculpadme Un segundo Solo un segundo Ahí, mira cuántos florecillos hay aquí Muy bonitas Muy bonitas Vale, perfecto Vamos a coger todo Dios mío ¿Qué pasa ahí abajo? Es que pasan bastantes cosas La primera Aquí debajo Tengo por aquí mi pala, ¿no? Sí, aquí Aquí debajo Aparece un montón de mobs Pero no voy a quitar esto Como veis está petado de mobs Vamos a matarlos Tengo la espada de looting, ¿no? ¡Toma! Y a ver si mueres tú alguna vez, ¿no? Ahí, perfecto Vale, pues Tengo la espada de looting Si no me equivoco Sí, debo coger la otra Porque esta no la quiero perder Ni de coña Bueno, en fin Aquí abajo mola Porque aparece un montón de mobs Y de vez en cuando Aparecen mobs con armadura Y lo cual está genial Y entonces lo voy a dejar así ahora Que aparezcan aquí muchos mobs Porque no me influye A la hora de dormir Y entonces me da un poco igual Y así puedo cazar mobs Entre comillas, cazar Entonces pues mola por eso Porque así puedo cazarlos Y puedo tener más mobs De estos chachis que pongo yo por aquí Como ya sabéis Está esta de aquí Está Pacheco que está allí Desde hace tiempo de la serie Tenemos allí otro Encima del Enderfly Debajo del Enderfly, perdón Y por allí tenemos otro Entonces pues poco a poco Iré llenando esto de mobs Y va a parecer que son No sé, quiero hacer algo extraño Ah, bueno No sé si ya lo visteis En el capítulo anterior Creo que sí En fin, sigamos Perdón por la pausa esa Vamos a coger aquí esto Y vamos a coger esto Vale, perfecto Era así Vale, pues vamos a colocar esto Por aquí Aquí Y a ver, por aquí más Por aquí más Y tres Perfecto Ahí, bueno Tenemos todos estos libros Para tradear con aquel aldeano Que hay ahí atrás El que visteis ahora Y vamos a dejar esto por aquí Ahí Y vamos para allá A lo mejor A lo mejor ¿Sabes? ¿Sabes? Pero bueno Ya que estamos Vamos a ir por un poco de papel Por decir así A ver, por aquí A ver Tengo las cañas de pescar por aquí Las cañas de pescar Sí, muy bien A ver Pues antes estuve cortando justo esto Ya no existe Bueno, en fin Da igual Ya lo vendremos otro día A por él Y ahora vamos simplemente pues A prepararnos para el viaje Porque no sé Qué demonios voy a llevar Ni nada Entonces voy a dejar esto por aquí Ahí Me expiro de aquí A dormir Y yo Muy bien A dormir En el viaje no tengo ni idea De qué voy a llevar Porque tengo que llevar algo Por si acaso muero Es decir Alguna espada mala Y todo eso Y nada más Entonces Vamos a ver qué llevo Vamos por aquí Y vamos a ver Qué tengo por aquí Viejo A ver Vamos a comer antes de nada Comida sí que tengo que llevar Por favor Que en otro viaje Uno quizá hace tiempo Pues Punch 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 Dos Pues un viaje que hace tiempo Pues salió bastante mal Vale Me voy a llevar este arco Primero De todo vamos a hacer una cosa Voy a dejar aquí Las cosas que Que no quiero Que quiero dejar La voy a dejar en este cofre Sinceramente Y ya está A ver Voy a dejar la armadura toda Toda la armadura para aquí Ahí está Muy bien Vamos a dejar el hacha también Eficiencia Este tengo que subirlo Eficiencia 5 La verdad Vamos a dejar todo esto Muy bien Esto ya clarísimo Y el arco También lo dejo Bueno Creo que ya estoy preparado Para el viaje No tengo ninguna Tengo aquí esta armadura Bastante caca Pero me la voy a llevar Porque he cogido esto de allí Que lo tenía en un baúl ahí Escondido Y vamos a llevarnos Fider falling Black protection Así Vamos a ir así Equipaditos Este lo voy a dejar por aquí La verdad A ver cuántos esos tiene este Bueno Espera Voy a quitarme este Y lo voy a dejar aquí Y voy a llevarme este Mucho mejor Así Y me falta Que me falta una pechera ¿No? Me faltan los pantalones Pantalones sí que no tengo nada Y aquí creo que tampoco tengo nada Tengo este Espero como que no ¿No? Vale Voy a hacer unos pantalones de diamante Vamos a coger aquí Bastante diamante Que he cogido He encontrado mucho diamante Ahí 7 Y vamos a hacernos unos diamantes Unos Bueno Esto normal Así Tal que así Vale Vamos a encantarlo A ver que sale Por favor Tengo curiosidad Nivel Venga El 6 Total Protección 1 Unbreaking Bastante cutre Y a ver A ver Venga Algún nivel pequeño Tengo antorchas por aquí ¿No? Vale Antorchas Por ahí Así Perfecto A ver que sale de esto A ver Eh Que quiero el nivel 1 Vale Ya decía yo Quedaba de ese Nivel 1 A ver Que mal Bueno Este no me viene mal Porque para ir fuera Pues la verdad Pues Feather Fallen 1 Si señor Bueno este lo dejo así Ya lo quitaré Y nada Me voy Entonces me voy Pues A ver Vamos a dejar algo Vamos a dejar algo Los libros Que demonios los he cogido En vez de dejarlos allá Ahí Donde debería Ya Vale Muy bien Y Por aquí Vamos a dejar libros Vale Y libros Por aquí Y me llevo el cofre de ender También Y no me tendría mal También dejar en el cofre de ender Pues el pico es de fortuna Por si me encuentro diamante Porque Tenía pensado meterme en alguna mina No sé Es curiosidad Y me voy a llevar Alguna pociencilla También Eh De install health Y de fuerza De fuerza no Total no me hace falta Y de speed Pues a lo mejor De speed voy a llevar dos Y después ya haré más Eh Algún día Haré más Algún día Algún día Y por aquí Vamos a dejar El pico de fortuna Que está Aquí Vale Pues vamos a coger el pico de fortuna Y lo dejo ahí Pues yo creo que ya está Creo que es suficiente Tengo aquí Más de dos bloques de estes Por aquí vamos a dejar esto Y esto Me llevo Estes de cobel Me llegan de sobra Esto lo tiraré Algún día Vale Yo creo que voy sobrado Ender pearls Por aquí a tope Y veo un zombie Venir Es que vienen por aquí Los locos Porque tengo al aldeano Ahí abajo Y salen de esta cueva Maldita sea Y no sé cómo demonios salen Porque lo he iluminado todo En fin Nos vamos Voy a llevar madera también Porque nunca se sabe Cuando tienes que usar madera Entonces me la llevo también Fuera Maderita Ven para aquí Mira un stack Voy a hacer barcas Porque probablemente Tengo que irme De barca De barco Y vámonos chicos Venga vámonos para allá Vamos a estar poco tiempo Tampoco ves que vaya a grabar Aquí una locura Vale Y nada Pues lo que dura el viaje Voy a hacer vídeos cortos Porque últimamente Tengo mucho trabajo Y es mejor que suba Pues a lo mejor vídeos cortos Que suba vídeos Pues que duren una locura Y uno a la semana Porque tengo mucho Mucho trabajo que hacer En clases Estamos grabando Ahora un cortometraje Y la verdad Pues estoy súper contento Porque bueno A ver Ya he grabado cortometrajes Antes y tal Pero es la primera vez Que tengo un equipo detrás No sé Es curioso Porque yo soy el director Entonces tengo Pues somos creo que Seis personas De lo que es la producción Y después hay como Entre actores y tal Debemos ser como unos diez O más No sé Pero una locura Tenemos que ir en aquella dirección Si no me equivoco Bueno pues Mola mucho Mola mucho Tener a tanta gente ahí Porque depende O sea No sé Es curioso Tienes ahí a gente Y tienes que mandar Y tienes que indicarles Como cuando hice Bueno Yo ya lo llevo haciendo mucho tiempo Lo que es Dirigir cortometrajes O vídeos de estes y tal Pero es curioso Al tener gente Más profesional Es como cuando Empecé a hacer el mapa Con un mapa Que hice con mucha gente Que éramos como unos diez O así Pues era básicamente lo mismo Era en plan Yo estaba ahí dirigiendo Y ellos me tenían que decir A mí y tal Lo que no está mal Es que por ejemplo Hay que organizar Pues por ejemplo Uno que se encargue De revisar las construcciones Otro se encarga De dudas De no sé qué El mapa no solo Lo tengo que conocer yo Lo tienen que conocer más personas Igual que el cortometraje O la película La tengo que conocer yo Y la La tengo que conocer yo Pero las otras personas Que ahí también Tienen que conocerla Tanto como yo Yo creo que voy En buena dirección A ver Si miro para allá Oeste y norte No, pues tengo que ir Al noroeste Ahí Bueno, hacia allá No sé Yo voy a ir En aquella dirección Y que sea lo que Dios quiera Hay algo ahí Un bugado ahí Un bugazo O no sé qué demonios es eso A ver ¿Qué demonios? Sí, vale Este es un bug de agua Un agua ahí flotando Tengo curiosidad Voy a parar un momento Uf, lo mal ¡Ostras! Dios, qué mal rollo ¿No? Vale, a ver Norte Este Tengo que ir hacia allá Vale, pues ya me ubico Y la barca Se fue a tomar viento Vale ¿Qué demonios es esto? ¡Ostras! Qué guapada, ¿eh? Chicos ¡Ostras! Que me caigo Voy a sacar una foto Aquí de miniatura Ahí Y nada Pues vamos a coger la barca otra vez A ver si llego Vamos Vamos a hacer un viaje Hace tiempo que no hago un viaje La verdad Y tengo bastante cosas que hacer Ahora en el survival Pero no tengo tiempo Porque estoy haciendo más cosillas Muy guays, por cierto Y nada Seguimos a ver A ver qué nos encontramos Yo tengo la esperanza ¿Sabes? De encontrarme al menos taiga O algo así Tengo una pala No tengo pala Bueno, pues me puedo hacer una pala Aunque sea de piedra De coger algo de nieve Y después Aunque sea una poca de nieve Y después ya me hago un muñeco Ahí chachi Y ya está Ya tengo nieve infinita Y listo Calabazas tengo pocas Entonces voy a intentar conseguir bastantes De hecho Creo que tengo Bueno, la mineshaft que tengo debajo de casa Probablemente tenga alguna calabaza Lo malo es que no la he exprimido tanto Hay sitios que no Que creo que había minecarts Pero ni siquiera los he revisado Entonces pues tengo que Digo yo que tendré que entrar Algún día A coger los minecarts Y la verdad es que tampoco he experimentado mucho Lo que son las minas Al lado de mi casa En la zona Donde estoy Tampoco he visto tantas minas Porque tiene que haber alguna dungeon por ahí Porque las dungeons Si que me interesan Por el tema de Bueno, por cierto Voy a ir de noche Que conste Las dungeons Me interesan por el tema De las name tags Porque quiero name tags Para mis zombies Locuelos Y este mundo Está jodido Por cierto Que este mundo Lo he generado En una snapshot Me acuerdo La primera snapshot Que sacaron de los biomas Generé el mundo Por eso pues A lo mejor Tiene algunos fallos Y tal Como esas burbujas En el suelo Ahí en el océano Digo Y esas cosillas Entonces A ver si llego A algún lado Alguna vez Es que es lo malo de viajar Que eres océano Constantemente Ocean Deep ocean Normal Mirad Ahí hay otras cápsulas Alienígenas Por ahí hay tierra O algo así Pero yo quiero ir Un poco más lejos No sé Y después lo que quiero hacer Es apuntar las coordenadas Y hacer un portal Claro Porque así ya puedo ir Por el portal Y ya está Aunque sea Partir de aquí ¿Vale? En plan Ir con el portal Y partir desde aquí A más para adelante ¿Vale? No sé Supongo que lo he entendido Es fácil de entender Bueno ¿Por qué tenemos tierra? Según parece A lo mejor es una isla Porque es muy mítico Islas en mi mapa Pero mirad Por aquí hay algo más Hay algo más Sí, sí, sí No es que es de noche Y no tengo cama Claro Pero no pasa nada Voy a ir sin cama Que así por lo menos Hay un poco de acción ¿No? Ole Qué guapada ¿No? A ver Vamos a acercarnos Ahí un poco Bastante épica montaña ¿No? Un castillo ahí Estreo Genial No sé A lo mejor algún día Me pongo a hacer un castillo Ahí que a mí me encanta construir Entonces a lo mejor Si ahorro Pues mirad Este lo quería yo ¿Veis? El full Full capullo Hay una bruja ahí Chachi Y el arco Me lo voy a poner No traje el arco LOL Ah bueno Mira, mira qué suerte Tengo un arco No lo voy a tener encantado Pero bueno Algo es algo Algo es algo Vale Me voy a poner esto por aquí ya Creeper No vengas Por favor Y vamos a hacernos el arco Porque traje esto De casualidad Y no me ataques Por favor Zombie Vale Estás ahí Voy a aprovechar Y hacer ya Un hacha Quieto Ahí Perfecto Vale Un hacha Y voy a hacer una pala también Y ya Tengo el kit Ahí Vale Y después Por lo menos ya lo tengo hecho Que es lo único que me preocupa Así Y que más Nada más Por ahora nada más Venga vámonos Vámonos un poquillo para adelante A darle caña Voy a matar vacas Total Exterminadas a todas Y ovejas No me hacen falta Por ahora Vale A ver Tengo que ir en dirección ¡Eh! No me digas que aquí ya estuve A ver, a ver Que con que ya estuviera aquí No me mola, eh No me mola nada Muy bien Subimos A la montaña esta A ver que hay aquí Oh, vale Perfecto Ahí lava ¡Eh! Me cago en Vale Me voy a ir por aquí Por aquella dirección Y ya está Tengo una poción de speed Pero no la voy a usar Por ahora Voy a mantenerla ahí Por si acaso Yo creo que es peor la vuelta Pero la vuelta Como no la voy a grabar Pues O sea, solamente voy a grabar la ida Porque si no Es que la vuelta es muy Jodida Mirad Para más arcos A ver Que se cuece por aquí Por ahí tenemos flores Y nada más También necesitaba flores Pero es que el tema es que si Me empiezo a coger flores Pues ya no alimentario Ese es el problema ¡Oh! Mirad lo que hay ahí ¡Hay nieve! ¡Sí! Bueno, la nieve la verdad es que tampoco es tan difícil De conseguir ahora Porque ahora también depende de la altura Entonces pues si me elevo unos 100 bloques Pues ya tengo nieve Lo malo es que yo soy así De tiquismiquis Y prefiero ir a buscarla ¡Oh! Lagazo Lagazo, lagazo De guay Un zombie pequeño Muy bien Vamos a cruzar por aquí Vamos a quitarnos esto Así Vale, pues mira Ya tengo nieve Eso es algo bastante bueno Ups Ups Con que me caiga y muere Eso sí que sería patético Claro Vale Y aparte desde aquí Desde encima de la montaña esta Pues puedo ver un poco Por donde quiero ir Mira que bonito Mira que bonito el creeper aquí Lolazo, eh Bueno, vamos a coger un poco de nieve Que eso es lo que hemos venido Principalmente Aunque sea un poquillo Y después ya Es que stackear toda esta nieve Es un coñazo Bueno, haré bloques Y me llevaré los bloques Y ya está Porque, claro Después llego allí Hago cinco muñecos de nieve Y ya está Nieve infinitamente infinita Y listamente lista Ya se me ha acabado la pala ¡Demonios! Bueno, vale No pasa nada Yo pensaba que iba a durar Bueno, claro Es una pala de piedra Pero pensaba que iba a durar Un poquillo más No sé Con suerte Tengo Es que tengo el Vale Y el pico que tengo Está en el desiltao Entonces no puedo poner El ender chest Bastante fail No, es pierda la nieve toda Y vamos a hacer bloques A cañón Es que no sé, chicos Si llevar todo esto No, yo creo que voy a llevar A poca nieve Y después ya la produzco allí ¿No? No sé si quedarme aquí, chicos ¿Eh? Esto está bastante bien aquí El aire que se respira aquí Es bastante... No sé, pero... ¡Oh! ¡Demonios! Mira lo que hay por ahí Vamos a cogerlas todas Y vamos a matar Aquel esqueleto ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué combo más guapo! Vamos a pillar esto Porque la verdad Es que esto sí que ya me viene genial Ahora sí que me voy a ir de aquí Bueno, no me voy a ir Me voy a ir un poco más adelante Y voy a intentar Apuntar las coordenadas Voy a intentar encontrar Algún biomachachi Y cuando encuentre El biomachachi Me piro Y hago... Copio las coordenadas Y luego ya me voy ¿Vale? Yo creo que es mucho mejor ¿No? En plan... Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a hacer eso Y ya está Vamos a mirar un momento ¡Ostras! ¿Qué te he pasado a ti, chico? ¿Tienes problemas? Yo no sé a vosotros Pero es que a mí me encanta Viajar de noche No sé a vosotros Pero es que me... No sé, me mola Me mola que haya mobs por ahí No sé Es algo... Que me gusta bastante Aparte de eso Que veo los ríos de lava No sé, mola Dios mío Mejor me voy de aquí Que me vienen a acribillar estos A ver Norte y este Vale, tengo que ir hacia aquella dirección ¿No? Vale, pues vamos a hacer un super viaje Bueno, tendría que recuperar vida Un momento Y lo malo es que me fastidia viajar ¿Sabéis qué es? Bueno, supongo que También os pasa a vosotros Es que veo sitios que digo ¿Por qué no haría mi casa ahí? No sé si os pasa a vosotros Ostras, tengo que recuperar vida Que me van a matar Olé Lagazo, eh Voy a tirar a mano Aquí unos bloques Por si acaso Tengo que hacer una pared O algo así Porque es que ahora tengo una armadura Bueno, a ver Tengo una armadura de diamante Pero bastante caca comparada con la otra A ver Norte Sur Este Norte Vale, tengo que ir hacia allá Vale Pues a mí me pasa muchísimo eso Que estoy caminando, ¿no? Y como tal digo Pero, joder Veo una montaña, ¿no? Y digo Dios Cómo gustaría hacer mi casa aquí En vez de hacerla donde la hice ¿Sabes? Porque, no sé Tengo esa cosa Siempre me pasa lo mismo Con las casas que hago en Minecraft Y por eso no viajo tanto No sé Es una cosa que tengo así y tal Porque a mí me encanta de Minecraft Una de las cosas que más me gusta Es lo que es el escenario, ¿no? Lo que es el ambiente Entonces me gusta muchísimo Porque yo siempre me visualizo todo con Como si fuese A ver, vamos a ir Por el norte Norte-est Norte-este Es hacia allá Vale, voy a quitar las coordenadas Porque os molestará seguro Pues una cosa que tengo yo en la cabeza Es que yo siempre me imagino todo Como si fuese en plan Para construir Todo me gusta para construir En la vida real también pasa eso Cuando veo una Un sitio que mola Digo Joder, cómo lo haría grabar Grabar algo ahí Mola mucho Por la luz y todo esto Y aquí me pasa lo mismo Demonios Veo cada sitio guapo Como la montaña que había allá Que a lo mejor algún día pues voy La verdad es que está fácil de llegar Suele coger la barca Andar como unos 100 200 bloques Y ya está Y ahora mismo sí que debería De coger la barca 2 La barca 2 que está aquí Barca 2 Y vámonos hacia allá Pues vamos a alejarnos Estamos, mire Estamos cerquísimos Estamos a Menos 2.000 bloques Yo creo que está Menos 5.000 Podríamos ir Pero bueno No de poco vamos a irnos de la moto Killer Que este sistema Muy chulo ya Un poquillo solo Hasta que encuentre tierra otra vez Y a partir de ahí pues Intentaremos continuar el siguiente episodio Porque quiero entrar en una mina Eso sí No he explorado ninguna mina Por debajo Bueno, claro Las minas están por debajo Killer Es que demonios Estás diciendo Bueno, yo lo que quiero decir chicos Es que nunca he explorado una mina Fuera de 2.000 3.000 bloques Entonces pues Vamos a ver A ver qué encontramos Y estaría bien Yo qué sé Encontrar una pirámide Bueno, solo me he encontrado una pirámide En todo esto Y yo qué sé Lo que sí que no me he encontrado Desde creo que Desde la 1.6 O no me acuerdo No me acuerdo qué versión era No me acuerdo Pero creo que La primera vez que implementaron Los templos De las junglas Pues solamente en esa versión Me encontré un templo de jungla Nunca más me encontré Ninguno más Bueno Algunos en plan Generando un mundo aleatorio Pero qué decir En un survival o algo así Nunca me encontré Ninguno más Y ahora con las junglas Pues como que no Porque aparecen cada poco Cada muy muy poco Y estamos en En Ocean Deep ¿No? Sí Hay una pequeña isla capulla Está amaneciendo Y Y telita ¿Eh? Telita Joder Es que A ver si algún día Si algún día Mojang se le da por poner Dungeons Debajo de En los océanos No sé Pero es que mola mucho Así por lo menos Tiene sentido hacer un casco de respiración Yo que sé No sé Bueno por cierto En el siguiente capítulo Vamos a hablar un poquillo De la 1.8 A ver si no se me hagan mucho la olla Pero Intentaré decir ahí Algunas cosas que tengo El otro día estuve Diciendo algunas cosillas Ahí por Twitter Un poco tal Pero bueno Porque me pilló ahí Desahogando Pero bueno Pues intentaré decir Algunas cosillas Esas y tal Mi opinión Sobre la 1.8 Y bueno Sobre la futura 1.8 Y vemos tierra O mejor dicho Vemos una isla Porque macho Vemos una malita isla Calamares ¿Eh? ¿Qué tal? Capullos Estáis Esto no es nada Es una isla cutre A ver ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia el norte Yo creo que deberíamos ir Hacia el así Norte este Aproximadamente así Y nada A ver si encontramos Un poco de tierra Y acabamos el capítulo Porque Porque es que si no Bueno Vamos a avanzar un poquillo más Y acabamos el capítulo No justo cuando llegue a acabarlo Que si no Que sería bastante troleada Si no voy a hacer un corte Y cuando encuentre tierra Pues continúo ¿Vale? Y avanzamos un poquillo ¿Vale? Así que hasta ahora chicos Espera ¿Hasta ahora? Sí Es una isla Hasta ahora Bueno Parece que hemos encontrado aquí Algo bastante épico Bueno Es una isla Supongo que será una isla Porque Tiene pinta Tiene toda la pinta De ser una isla Pero mola bastante Bueno No No es una isla Mola Perfecto Perfecto Sí Perfecto Mirad Hay un bloque ahí flotando Como mola Ojo Que genial Me encantan estas montañas Para hacer una casa ahí En medio No sé Pero mola Tiene que molar muchísimo No sé Lo que es que las tengo Bastante lejos de casa Están a Menos 3.000 bloques Aproximadamente Entonces no sé si qué hacer Porque no sé si bordearla O meterme por el medio Creo que no va a haber nada Pues creo que voy a bordearla Un poquillo Y me gustaría la verdad Mucho Encontrarme algún bioma Interesante Que es el bioma de setas Por favor Hola Vale Le he cagado Un segundo Me pongo esto por aquí Y vamos a hacernos dos barcas Por ahora Ahí Y vamos a quitar el pico Y vamos a coger esto Que lo de más utilidad Parece ser Vale Vamos a ir hasta aquella costa A ver Ahí Perfecto Vale Y tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mega taiga? ¿O algo así? No Este no es mega taiga ¿Qué es esto? Es que los biomas Los tengo bastante Como son tantos demonios No me los he memorizado Vale Pues vamos a atravesar esto Y por favor Que no sea océano Por favor Se lo pido eso A ver Vale Vamos a subir De forma épica Tan 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 Aquí no hay nada Y no me digas Que es una isla En serio Todo es isla Todo es isla Ah no mira Por ahí no es isla Vale Bueno Por lo menos Algo es algo Algo es algo Aunque es un poco Bueno Esta zona está genial Está genial Pero Los biomas son los mismos de siempre Macho Son los mismos de siempre No he cambiado absolutamente nada ¿Queréis que llegaría a la costa? A ver vamos a probar ¡Ole! Eso sí que es epicidad total Vamos a ver si hay suerte Avanzar un poquillo más Venga Killer En el siguiente supongo que será un poco más entretenido Porque queremos por las minas Entonces pues va a molar más Claro Oh Se me ha Dios ¿Por qué no lo he hecho? Tenía Es que tenía pensado He pensado Me faltaba el pico de Siltouch Este que os dije Que no tengo Siltouch Por lo tanto no puedo recoger el cofre de Ender ¿No? El Ender Chest Y dije He metido el cofre de Siltouch En el cofre de Ender Porque así lo puedo poner Quitar el pico de Siltouch Y romperlo con el pico de Siltouch Pero no he metido el pico de fortuna ¡Ostras! A vosotros os he pillado un capítulo Y pasasteis de mí A ver si ahora me hacéis caso Por favor Tengo siete huesos Así que algo es algo Aunque sea quiero pillar a uno Por favor Por favor no me consumas Todos los Ahí Perfecto Y No Oye Pues tú te vienes conmigo Es que quiero perros Los quiero tener ahí al lado de casa Son tan cookies Y un gato ¿Cómo moriría tener un gato? Dios mío Si algún día encuentro un gato Chicos Acabo la serie ¿Vale? Y tengo más por aquí Esto ya es otra cosa ¿Veis? Que aparezcan perros Para mí ahora ya es Flipante Después de estar tanto tiempo jugando Pues lo noto como que No sé Lo extraño demasiado Los perros Y Yo no sé Pero creo que Es que no sé qué hacer Porque si avanzo más El chucho este vendrá conmigo Supongo Pero es que La otra vez se me bugó Y no vinieron Me da bastante miedo Pero bueno chicos Creo que podéis decirme por Twitter El nombre de este chucho ¿Vale? Entonces si me lo decís Pues pondré ese nombre Así que Yo creo que vamos a acabar el capítulo por aquí Me voy a hacer otra barca Vamos a avanzar un poquillo más Y acabarlo ya Porque esto me da a mí que tela Y el siguiente capítulo Intentaré estar en una zona Que sea un poco más grande ¿Vale? Y ya está A ver si hay suerte Y no mueren más No mueren estos bichejos Pero bueno Sé dónde están Voy a apuntar las coordenadas De este sitio Y nada Este capítulo es corto Pero bueno Por lo menos en el siguiente Creo que vamos a ver Minas y tal Y va a ser un poco más entretenido Así que nada Voy a apuntar las coordenadas Y nos vemos en el siguiente capítulo De lo que sea ¿Vale? No salirte al cine Y paz